Dice el refrán de lo que no veas, no creas ni la mitad Del dicho al hecho, hay un buen trecho, no te dejes engañar Cuando un amigo te cuente al oído, que no para de ligar Dale un buen consejo, que no tiene precio, la mitad de la mitad La mitad de la mitad, de todo lo que presumes La mitad de la mitad, bájate ya de la nube La mitad de la mitad, farolero de agua dulce La mitad de la mitad, no hay solo todo lo que reluce Si tu vecino te dice que el domingo corrió la maratón Que no llegó primero, porque le tuvo miedo a un ataque al corazón Y es que la gente, es suelta de repente, que hace Madrid de Nidón En solo dos horas, y paran en la roda, a un montadito de jamón La mitad de la mitad, de todo lo que presumes La mitad de la mitad, bájate ya de la nube La mitad de la mitad, no hay solo todo lo que reluce Dice el refrán, de que presumes, y te diré de que careces Perro ladrador, poco mordedor, aplícate lo que mereces Si hablas de amores, con un vaso de vino, vas a andar con mucho tino Porque del amor y de la amistad, la mitad de la mitad La mitad de la mitad, de todo lo que presumes La mitad de la mitad, bájate ya de la nube La mitad de la mitad, farolero de agua dulce La mitad de la mitad, no hay solo todo lo que reluce La mitad de la mitad